buenas tardes amigos y hoy estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión me tocó destapar un hot wheels que curiosamente me tocó taparlo aquí en un evento dando en el topcar quinta edición de este y me tope con este carro entonces aquí ya sale un pequeño vídeo disculpen si mi voz se escucha un poquito extraña lo que pasa que ando muy ronco un poco enfermo aparte que por el ruido que hay aquí en el evento es muy común que la gente se enronquezca pasando un poquito el carro como pueden ver ustedes es un es un shelby cobra pero aclaremos es una réplica me estaba diciendo el dueño que él compró lo que es toda la figura se le puede decir creo que en california lo compró está hecha de fibra de vidrio pues la compró ya hecha todavía nomás la montó en un chasis y pues hizo lo que tuvo que hacer las modificaciones necesarias para que el carro quedara completamente funcionar también me comentaba que un shelby cobra original es vio que se vendió hace poco en una subasta en 5 millones de dólares es un carro un poco costoso pues que pues no cualquiera puede tener entonces por eso es que es una réplica pero pues es una réplica muy bien esa no o sea podemos ver que el carro tiene cero detalles las luces en línea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!